¡Hola Mozalbetes! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva serie basada en el juego de Los Pilares de la Tierra. Este juego a su vez está basado en el libro de Ken Follett, archiconocido el libro, y lo publica Daedalic Entertainment, que yo creo que para mí es uno de los publicadores más importantes, bueno, definitivamente es uno de los publicadores más importantes de aventuras gráficas de la última década, así que esto solo puede salir bien, o debería salir bien, debería ser un buen juego, ya lo veremos a ver, tengo muchas esperanzas puestas en él. El juego parece que está dividido como en distintos episodios, en tres episodios, han dividido el libro en tres partes, y esto está últimamente muy de moda, la verdad, ya lo hizo... yo creo que lo empezó haciendo Telltale Games con los juegos de The Walking Dead, y parece que ahora se ha puesto muy de moda, sobre todo en aventuras gráficas, pero bueno, vamos a ver qué tal resulta, vamos a empezar. He jugado un poquito, primeramente para hacer las pruebas de grabación y tal, pero nada interesante, así que vamos a comenzar de nuevo, he hecho el tutorial, así que el tutorial no lo voy a rejugar porque no os perdéis nada, sinceramente. Vamos allá, empezamos. Cuando quiera esto. Le ha costado un huevo. Pues por fin. Siren, Inglaterra. 1135. Ah, esto debería de hacer. ¿Cómo se siente? Oh, no puedo complicar. Después de todo, hay un árbol fresco en mi boca. Oh, Dios mío, este será el último fuego. Después de la noche, no serán árboles ni más, pero las paredes y la ropa. En Shiring, en Shiring, voy a encontrar un trabajo. ¿Qué si el bisopo te quiere contratar para la vida? Para mantener su palacio en forma, pero... Quizás fortalecerá las defensas de la ciudad. Plenas cosas, Tom Builder. Tom Builder, nos llamamos Tom el Constructor. Ahí. Me ha llevado un tiempo de encontrar algunos de los frescos en este lugar. ¿Por qué no usábamos tu trabajo? Eso viejo lo haría bien. Porque esa cosa es preciosa. No es hecho para quemar. Y podríamos ser capaz de venderlo. Ahora, vamos a ver si esto hace el truco. El chaval este con cara de pocos amigos que debe de ser nuestro hijo en plena adolescencia. ¡Ya voy! ¿Ves cómo se queja? No me deja ni hablar el... En fin, qué tío. Vale, pues vamos a ver si encendemos una hoguera. Y nosotros, pues eso, parece que somos albañiles, ¿no? O algo así. O albañiles o capataces. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Tranquilidad a todo el mundo. Que ya enciendo la hoguera. Tenía justo pedernal ahí para hacerlo. Así que estupendo. Pues muy bien, ya está. La niña tampoco quiere trabajar mucho, la verdad. Ah, qué menos. Venga, pues vamos allá. No has respondido a mi pregunta, Tom Builder. ¿Qué si el bisopo te ofrezca un trabajo como lo hicieron en Exeter? ¿Qué si el bisopo te ofrezca un trabajo como lo hicieron en su vida? ¿Qué es un trabajo fácil? Bueno, construir algo nunca fácil. ¿Vas a decir lo que quiero decir? Después de Exeter, te dijiste que podría crear algo que importa. Algo que está por la eternidad. O sea, podría morir en establecer las hoguas y las hoguas. Pero ¿qué si las hoguas y las hoguas alimentar a tu familia? ¿Puedes quedarte este momento? ¿O podrías seguir buscando? Ya veo. Vamos a decir que no me importaría quedarme viendo que nuestra mujer está embarazada y un poco hartita de nosotros. Lo consideraremos. Vale, parece que somos un cabataz. Más bien, con ciertos aires de grandeza, ¿no? Que... Bueno, pues que deseamos construir algo que deje huella en el mundo. Entonces, pues parece que vamos... De pueblo en pueblo, buscando un poco... ¿Qué es esa... Esa macoconstrucción, ¿no? Que nos puede dar a nosotros fama, reconocimiento y lo que sea. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí una pista. ¿Qué es esto? Acabas de recabar una pista. Las pistas funcionan como los objetos. Puedes emplearlas con personajes para hablar de un tema en concreto. O combinarlas con otros objetos a fin de buscar nuevas informaciones. Vale, esto suele... Esto es un poco ya distinto, ¿no? A otras aventuras gráficas. Esto de las pistas no se suele ver. Vale, vamos allá. ¿Por qué no tuviera que caerlo justo ahora? Ella nunca ha ido. Encuentra agua. Vale. Vale, y si le doy a espacio, me salen todos los objetos con los que puedo interactuar. Muy bien, vamos a coger el bastón, a ver. ¿Puedes ver el sol aún? No, pero Martha... No distraigme, estoy trabajando. Vamos a dejarla picando nabos a la pobre. Nomón de Tom. ¿Puedo examinar cosas, a ver? Ah, pues sí, puedo coger objetos y examinarlos un poco. Vamos a hacerlo, a ver qué tal. Vale, Tom recibió esta herramienta como regalo de despedida al abandonar Exeter en 1125. La emplea para realizar el trabajo preliminar de diseño de una nueva construcción. Su sombra muestra la hora y señala el este. Orientación obligatoria de toda iglesia. El este es por donde sale el sol, ¿no? Tiene sentido, supongo. Vale, en Exeter, Tom tuvo ocasión de trabajar en su primera catedral. Ah, vale. Su maestro constructor le recriminó en ocasiones su falta de atención al detalle, pero Tom pronto advirtió la importancia de la proporción, el carácter simbólico de los números y las fórmulas casi místicas de toda estructura sólida. El Nomon es un recuerdo permanente de su sueño, construir una catedral perfecta desde los cimientos. Vale, de acuerdo. No tenemos mapas y los otros eran opciones. Muy bien. Vale, pues bueno, así esto de los objetos y tal parece útil porque así vamos comprendiendo un poco más, ¿no? A los personajes y todo eso. I'm fine. Muy bien. Unos pocos objetos que no hemos tenido que vender. Perfecto, menos mal. Queremos el cubo. Vale, pues ahora será cuestión de encontrar un río, ¿no? Muy bien. Vale, pues vamos a ir por aquí o por la derecha que parece que esto nos podemos mover. Con esa caja no podemos interactuar. Vale, pues vamos a ir en dirección al bosque. En las profundidades del bosque. Vale. Aquí parece que hay un charquito. Sí, tenemos un charco. Un charco de agua congelada. Se merecen algo mejor. Pero si lo cocemos debería bastar. Pues sí. Vamos a cogerlo. Vamos a ver. No, 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 no. Pues sí, hombre, no debería importarte. Que tienes una familia de la que hacerte cargo. Y yo qué sé. Puedes construir cosas muy chulas. Puedes construir el mejor establo del mundo. No hace falta que sea una catedral. No te pongas tristón. Nos mira directamente el cuervo, ¿eh? A los ojos. Venga, vamos, vamos. Que esperan el agua. Ansiosos. Podemos interactuar un poquito más por aquí. Vale, ya tengo agua congelada. Tenemos el fuego en el campamento. Así que perfecto. Nieve sucia. No es más que nieve. Con restos de estiércol. Vale. Y no hay nada más por aquí. Me gustaría ver los pájaros. Lo siento. Quería observarlos. ¿Y eso qué pasa? Granito macizo. Cortado y traído de una forma adecuada. Adecuada haría aún que un pórtico formidable, perdón. O una simple puerta anodina. Vale. Más nieve sucia. Nada, parece que... Ah, podemos alentrarnos más en el bosque. ¿Quiero hacerlo? ¿O quiero volver con el agua? Vamos a volver. Nada, vamos a explorar un poco más el bosque. ¿Qué cojones? Si es que nos deja. Porque posiblemente ahora le dirá... Mejor me vuelvo. ¿O me deja? Hombre, me gustaría encontrar algo un poquito mejor, ¿no? Ah, no, mira, ya vuelve. No, no, no nos deja. Es todo. Vale. Vale, nada, pues perfecto. Al menos tenemos el agua congelada. Así que tendrá que bastarnos. ¿Qué remedio? Vale, vamos para allá. No hay nada más, ¿no? Vale, parece que no. ¡Ey, cuidado! Que se nos escapa la interfaz por otro lado. Muy bien. Me gustan mucho los gráficos del juego, ¿eh? Me gusta mucho cómo está ambientado de momento. Vale, vamos a ver. Ya se oye la fogata. Estamos aquí al lado del campamento. A ver, vamos a poner el agua en la hoguera. Deberíamos de quedarnos aquí. ¿Cómo se llamaba el sitio al que estábamos llegando? No me acuerdo. Lo ponía al principio del capítulo. Vamos a expresar un poco nuestras inquietudes, ¿no? No puedo construir nunca una catedral. ¿Es eso tan malo? ¿Por qué es una catedral tan especial? Bueno, tú has visto un poco. Lo deberías saber. Sí, pero ya hay tantos ya. ¿Por qué tienes que construir otra? ¿Es porque Dios necesita más casas? ¿Puedo? Si, si debes. Bueno. En realidad, una catedral no es tan diferente de cualquier otra casa. Siempre empieza simple. Con unas paredes. Y encima de eso, ¿qué has puesto? Muy bien. Un pared para mantener la lluvia. Y paredes para mantener el pared. En todo caso, eso hace un gran, largo y largo, pero oscuro. Es como una catedral, como una catedral. Entonces, por supuesto, puede que quieras que la luz venga. ¿Vendores? Claro. Así que las personas dentro pueden ver lo que están haciendo. Um, creo que olvidaste algo. Las personas no pueden entrar si solo hay paredes. Vamos a preguntarle a la niña, hombre, que sea ahí proactiva. Entonces, ¿qué te sugieres? Las puertas, por supuesto. Claro. Y no solo las puertas, pero una gran y impresionante. Para dejar en las mismas personas que sea posible. Por ahora, hemos construido bastante pocos en nuestra catedral. Sin embargo, no cada edad puede llevar un pared como esa. Y tener tantas ventas. Entonces, ¿qué hacemos? Buen trabajo y solidos. Eso es lo que hacemos. Si no queremos que nuestra catedral se colapsa, tenemos que hacer todo lo perfecto. No solo fuerte, pero consistente y perfectamente even. Las paredes, la ropa, las ventas, todo lo que hacemos. Perfectamente proporcionados. No deberías decirte palabras como proporcionadas cuando hablas a un niño. ¿Qué significa? Significa belleza. Bueno, significa... No solo que no se les da esperanza o les provocará asombro, al fin y al cabo. No solo que no se le da esperanza o no se le da esperanza o no se le da esperanza o no se las dice. Venga, hazlo un poquito más. Vamos a abrazarla. No sé si eso le va a ayudar mucho. Vayan por Dios. No. Estás aquí. Por favor. Recuerdo cuando Martha fue nacido. No sé qué hacer. Estabas construyendo una capa. Cuando le pidió a enviar a una maíz para traer a la esposa de la ciudad. Y ella dijo. La vieja dronca va a dejarla traerle un pozo literalmente. Y nos llevó a nuestra propia cama. El pobre padre no sabía tu cama hasta que Martha fue nacida. ¿Por qué estás hablando de eso ahora? Ella está llorando. Alfred, tío, cállate la puta boca. Colega. Es que eres tonto. Madre mía, vaya un hijo que me ha salido, de verdad. Vamos a abrazarla con la mano fría. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Igual no ha sido nada buena idea. Venga, vamos a ver. Podemos contarle otra historia. Vamos a preguntarle. Porque ya que somos unos inútiles. Pues así sí nos da un poco de feedback. ¡Pero tío, Alfred, por favor! ¿En serio? ¿Qué guantazo tienes? Es que de verdad. Desheredado. Consuela a tu hermana. Haz algo. Por Dios. Venga. Más cosas. ¿Qué más puedo hacer? Dile a los niños algo que hacer. Eso es buena historia. Sí, señor. Que vayan a buscar agua y esas cosas. Mirad alrededor. ¿Puedo mirar alrededor ahora? Para decir a sus niños algo. Niños. Haced algo. Eh... Alfred. Alfred. Tírate por un barranco. Venga, trae agua caliente. 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 Venga, venga. Igual... Igual eso se lo deberíamos de haber mandado a Marta. Ahora que lo pienso. Eh... Venga, varios juncos. Sí, venga. Coletar algunas reyes y hacerle dos huesos de estrés. Cada una buena para una caja caliente. ¿Qué por? Venga, ya tienen algo que hacer. Debería haberles... Así nada, las tareas de forma distinta. Pero bueno. Vale. Sigamos hablando con Agnes. Y vamos a... Contarle otra historia. Vamos a contarle otra historia mientras tanto. Venga. Yo diría que por un año tan malo como este. Lo hemos conseguido bastante bien. Te has perdido tu trabajo. Y luego Martha ha casi se matado por ese pecho de gato. ¿Te lo llamas bien? Oh, lo sé. Pero todavía estamos aquí para los demás, ¿no? Hacemos juntos como una familia. Los construyentes no se han caído de la caja caliente. Nunca se han hecho. ¿Espera que el granito de la caja caja de mis pies? No, no serás sorprendido. No es mucho tiempo ahora. ¿Está bien? Estoy orgulloso de ti. Me siento tan mal. Te lo harás. Eres una mujer fuerte. Es por eso que te amo tanto. ¡Tú, Fakande! Ok. Me siento desculpada por que me he quedado quieto todo el día. No quería que a nadie se preocupen. ¿Qué pasa? 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 Venga, vamos allá. Pensaba que iba a salir alguna escena súper explícita o algo así. Gracias, Marta. Es tu hermano. Tus primeras palabras hacia tu hermano. Es horrible. Bien hecho. Mira, vaya sangría que hay ahí montada. ¿Está still bleeding? Está bien. Se va a parar de pronto. Tom, no es. Gracias por ser mi esposa. ¿Recuerdas la noche en que vine a ti? En tu lucha. Cuando estabas trabajando en la iglesia de mi padre. Claro. Por supuesto. ¿Cómo se podría olvidar? Nunca he regretado de darme a ti. Nunca. Por un momento. Cada vez que me pienso de esa noche, me siento muy feliz. Me también. Me gustaría, sobre todo, que dejaras de sangrar, sinceramente. Pero bueno, porque no tiene nada buena pinta de esto. Aquí, además, en medio del bosque, con la nieve, el frío y tal. Estaba. Pero estaba equivocado. Deberías algo hermoso, pero no lo hagas por todo. Las personas son demasiado miedo estos días. Hacelo por mí. En el lado de mí, construya una hermosa. Para mí. Papa. ¿Qué pasa con su esposa? Agnes. Agnes, enfrarte. No era buena cosa eso de que seguirá sangrando la señora Y estaba demasiado cansada Pues vaya una forma de comenzar Se nos muere la mujer Tenemos un hijo inútil Dependemos de la verdad que de nuestra hija pequeña Porque Alfred es que es para mandarlo a... Yo que sé a qué Uh, introducción súper chula Me va a saltar todo el copyright, ya verás Pero bueno, lo voy a dejar porque toda esta gente que ha participado en el juego Se merece aparecer, pero vamos, con todos los honores Bueno, de momento Empieza muy bien el juego Y me gusta muchísimo la ambientación que tiene El libro, la verdad es que yo lo he leído Pero no entero Solo me he leído como la mitad o algo así Esta parte del comienzo sí que la he recordado Pero hace ya bastante que lo leo Y quitando esto, la verdad Y un poco así el comienzo y eso No lo tengo nada fresco Así que... La historia será como nueva Para mí también, la verdad Es que ha hecho la introducción Me está encantando Lo que no sé es cuánto durará Me voy a quedar sin cosas que decir al final Ya verás Ah, vale, ya está Pues muy bien Yo creo que vamos a dejar aquí este primer capítulo Justo habiendo terminado yo creo Pues esta especie de introducción a la historia Y a los personajes principales y tal Ah, mire, tenemos aquí un resumen Ah, vale, vale, vale Vale, tus acciones ¿Crees que una catedral debería provocar asombro? Sí Bueno, no veo por qué no Le dijiste a Agnes que aceptarás todo el trabajo que te ofreciera el obispo Sí, también ¿Te resultó difícil asistir a Agnes durante el parto? No me lo recuerdes, vaya que sí Soy un inútil como partera Qué barbaridad Vale, y descubriste información sobre el pasado de Tom Vale, pues muy bien Lo vamos a dejar aquí yo creo con este resumen de Pues el prólogo Del prólogo De lo que sería el prólogo del libro Y nada, vamos a ver Si llegamos al pueblecico Y si el obispo nos ocurre Y a ser posible pues que El curre que nos dé sea una catedral A ver si tenemos suerte Un saludete